pero 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 mírenme ustedes no van a hacer como choco que cada tamal que le salía mal pues si va lo tiraba me cuentan cualquier cosa por aquí vuelo me cuesta oler pero sí porque congelado y el de la mañana pues y aquí queda echado ahí le echamos chocolate echado crema le echamos vainilla y canela sabes cómo se ve como el pan que le hiciste a los miau así se ve idéntico y después después m m m bueno 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 yo no vuelo nada hola ustedes por mí cuando te van saliendo vieja pero la margarina pero las demás la puedo hacer con aceite sólo sé que está la está haciendo como prueba ok bueno lo tengo grande hubiera la zona de desastre a la zona del chernobyl buenas 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 con permiso este que pasó pero la etapa inútil viene viene ella y quería tener una trascendera por aquí no no es ese no es ese ahí están los otros un error pero para usted son millones no es error es error hija horror horrorazo así le hacía no tiene ni siquiera el encendedor el encendedor y lo quería encender va chivo vino el chel y le dijo niña con esto no enciende y le dio el bueno y le dijo el aceite le echó el aceite nomás echó el aceite y empieza a echar la masa vino un peli y le dijo se te va a pegar le dijo porque el aceite no estaba caliente si viejo estaba caliente estaba caliente entonces le dijo chicle solo de ver el aceite como va como la reacción con esa masa se nota esa caliente nueva y ahorita que viene le dije yo chicle que desastre que te está haciendo a usted que no le importe así le dijo así le dijo y va a creer que ahorita vengo llegando sapo y vos no te la comiste de casualidad vengo llegando y digo que por mi culpa está amargo dice que la masa le está echando la culpa a la masa vamos a ver la de la jenny que está haciendo la jenny la jenny la jenny me caigo pero la jenny la jenny lo está haciendo bien para como yo lo vea es la misma masa si es la misma y hasta la están haciendo con margarina pero con margarina es la margarina pero está como un como la misma esa se va a caer se va a caer se va a caer esta si me entiendes probemos, probemos, probemos le echaste sal pues vieja pero la mangarina también como que le da no y aparte se siente como diablo, la embe eso la embe eso diablo eso es como dijo el chorro limpiarlo desgraciado entonces un desastre y dice que es mala yo siento que yo siento que esta es la zona del chernobyl primero dijo que la masa estaba amarga después dijo que el aceite ya estaba caliente lo mismo que la vieja lo mismo que la vieja está haciendo tortitas fresas yo creo que ya le salió una ay dios mío ay que me da miedo pasar porque no se la habían hecho a buscar todas chiquitlín army saquese army cuela 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 sabía que yo cuando estaba pequeña yo me comía solo lo quemado hola hola no el gorrito tuvo la culpa está feo está feo es que lo que le iba a decir hace rato y no me dijeron tal vez tal vez tal vez mire y vengo yo como ella estaba aquí va y vengo yo viejo y le doy un abrazo y le digo chiquitlín tranquila ese viejo la anda molestando pero es normal y me dice usted calle es mejor y no quiere que lo mande comer lo que ya sabe ah ah el gorrito tuvo aquí y el mando y envidioso no pero se embuella ya está haciendo camarada ay lo oí joddy jaja 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 esta escuadre por no esta buena esta buena que que le diga eso me darte para que me voy a poder a pelear con los joddy no como era chiquitlín mira dos jalentos todos alentados así no donde como dicen donde hay un loco que no hay ando pero aquí hay un montón hay que le pusiera la marca porque no te frio con queso jaja jaja este mar si es me que ay ay ya me empieza a oler el cuerpo venga 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 siempre hacemos lo mismo oiga venga oiga lo que dice oiga lo que dice venga 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 pero fíjate que sin nadie me tiene el bagazo sabe rico también el bagazo preparado y todo eso pasa el bagazo preparado pasa le eche un poquito de azúcar de nuevo y ya no también con mangarina Con razón Se acabaron bien ligero No, Julito ¿Qué pasó a los picnic? Es que eso quería Un acabado de respeto Envidioso Pero a mí me mandó a comer Ese es mi dicho Te mando yo también A Caldilla, todos nos mandaste a comer Ay, sí, desgraciada Y cuando me vienen pidiendo comida, entonces no les voy a dar Ahí viene, hay comida Y yo estaba negando porque nos mando a comer Y entonces pues No, pero es que Ah, bueno, pues pidan, entonces me díganme Que les dé de comer cuando tengan hambre Oye, Angie quiere que le enfoquen, que ya aprendió Ok, ok, sí, sí, claro Estaba enfocando, Julito Que no, camarada Una vez le dieron oportunidad Y ya no Ya no lo paran, ya no lo paran Enséñale, mami Enséñale Vaya, Angie Quiero ver qué es lo que usted quería que le enfocáramos Es que la hoja está muy grande Es en serio, pues No, pero ya avanzó Y eso No, ya avanzó Mirá, ya vas a ver Mirá Socalo, mami Ya te voy a ver en unos meses Te voy a ver en unos meses Si seguís comiendo esa basura así, papá Mírense Vaya, mirá Yo también aprendí Mirá Mirá No, pero es que yo quiero ver Yo quiero ver que ustedes lo hagan Este Julio Quiero ver, vamos a ver Enséñale, mami Enséñale Mirá, ya aprendió Mirá También la Angie Ya avanzó Vejo, dale El que persevera alcanza Ya no hay Quiero verla usted, Angie Quiero verla Rápela, mami Si con la mano Se han lavado las manos Dele Pero ya se acabaron Ya Le metieron un macizo Se puede amargar Dale pues Angie Quiero ver Muy poquita masa Creo yo ahí Es que ya no hay Lamba Mira, hasta se le está cayendo Sí, la maruca Tú oí la maruca ¿Qué dicen ahí? Las de la maruca Están quedando Chiclísima Me da que un desastre Ya la volvió a hacer pedazo Pero la voz No, no Se te están llamando Ay, Dios mío Quieren que le enfoque Ay, Dios mío Ay, ya me están volviendo loca Padre Santo ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Ya se emociona Aquí Ya ves Que ya puede Solo un chiquito Solo un chiquito Angie, ¿quiere ver uno más grande? Ya no Ya no Dale, dale Dale Bessy 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 va a traer Una masa A ver, no Espócalo aquí Bessy Viejo negro Aprendí No se te ha marcado No No, que mejor de ahí Lo hubiera agarrado Así Vale, hace uno Discrimina Dale para Andy Queremos ver Uno va a ver Agarra la hoja grande Porque quiero ver uno bien cholo Así como Demle pues, queda un minuto Vea, aquí están dos hojas Está bueno Va, a ver Yo hice ese por ciento Está bueno con banana Está bueno El tamal le pone una seña Porque va a ser diferente Y el de la chiclín ¿Qué hizo el tamal? La chiclín nada le puso Que no es que iba a ponerla La maicena Dejela que ya sabe Dejela, dejela Ella me quería presumir el tamal Concentración al full ¿Todo con la carita rata? Es que así no, vieja No, a ver si cuál es el gusto A todas estas Qué muchachita, ma No parece No, para qué Es que se pone A que escurra En el papel, hija ¿Qué pasó? No, venga Más o menos Más o menos Vaya, sí Más o menos Para tener otra oportunidad Un poquito estado Pero ahí va ¿Ven del otro lado? ¿Ven del otro lado? Del otro lado ¿Ven del otro lado? Ay, no Para tener otra oportunidad Arreglárselo Porque esa se le va a lavar Más o menos Vémosle ¿Fuera el meta? ¿La chiclín? Sí, de la chiclín Ah, después no sirve ¿Ven de la chiclín? Véala Ese que era ya Mamazo de loca Mamazo de loca No, no, no Muy dulce ¡Muy dulce! ¡Muy dulce! ¡Muy dulce! Le me pasó